Gitanas Se va a ser más el que recuerdo Que bajita está la mar Que yo no la veo Barquero, bajita, callado y lejos No se oye el aire ni pasa el tiempo Dile que yo, yo, yo Y que me hace que me vuelva ¿A poco que el invierno frío se va? ¿A poco que el invierno frío se va? Y hasta la primavera Verde otra vez Vuelve como trivillo Ay no, ay no Y yo, ay no, ay no ¿A poco que el invierno frío se va? Por más vieja que venga Viene verde, viene verde, verde, mao Maita, maaita, maaita, miau Buscando el día Gitanas que va andando Moja el agua a tu bechura Gitanas que navegará La barca de tu cintura Rosa, vivo Cielo Se va a ser más el que recuerdo Tiritantra, tiritantra Rosa Tiritantra, tiritantra Cielo Se va a ser más el que recuerdo De caracola Esa dulce melodía Rubaita Rubaita Sobre la arena Arena Rubia Rubiada Arena Cielo Sobre torre carbonera Que la bailo Que la bailo Baja Que te quiero Gitanas que va andando Jugando con la marea La ola que a ti te sigue Va borrando de la huella Gitanas que va andando Moja el agua a tu bechura Gitanas que navegará La barca de tu cintura Rosa, vivo Cielo Se va a ser más el que recuerdo Tiritantra, tiritantra Rosa Tiritantra, tiritantra Cielo Se va a ser más el que recuerdo Tiritantra, tiritantra Rosa Tiritantra, tiritantra Cielo